Gracias al fideicomiso entre la UCR y el Banco de Costa Rica, el plan de inversiones ordinario y el Banco Mundial, la universidad ha invertido más de 23.800 millones de colones en obras de infraestructura en la ciudad de la investigación. Si tomamos el 100% del área construida que tiene la Universidad de Costa Rica a nivel nacional, eso vendría representando un 30%. El crecimiento que está teniendo la universidad en este momento es histórico. Frente al edificio de Ingeniería Eléctrica, se construye el proyecto más grande de los 22 que ejecutará la institución en la sede Rodrigo Facio. Se trata de la nueva Facultad de Ingeniería. Esta obra, de 33.250 m2, estará integrada por dos torres de seis pisos, un pabellón de laboratorios y las instalaciones del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. A un costado de estas estructuras, se levantará la Plaza de la Autonomía y la Sala Magna, un auditorio para 800 personas diseñado especialmente para acoger los actos más relevantes de la Universidad de Costa Rica. Los propósitos de la Sala Magna, en este caso, está enfocada básicamente en lo que es una sala de conciertos, presentaciones protocolarias, graduaciones, simposios, en este caso cualquier actividad que requiera una especialización un poco más que un auditorio convencional, un auditorio académico y pues básicamente albergar más de 500 personas. La UCR ha procurado incluir en los diseños de estas estructuras el uso de tecnologías de bajo consumo energético y el cumplimiento de la Ley 7600 y la normativa sísmica del país.